Esto es el corte informativo de UTV Sonora, la información al momento en Unirradionoticias.com Bienvenidos este jueves al resumen de los noticieros matutinos en UTV Sonora. Hoy, en la voz de la gente con Gloria Elvira Vievich, Ernesto Molina, director del DIF municipal, aseguró que por situación climática, están listos para atender a indigentes, los albergarán en Centros Habitat. Les ofrecemos alimentos y espacio para pasar la noche, informó. En el tema de adultos mayores, dijo que hacen un análisis, una revisión, replanteando los programas actuales. Buscan identificar quienes necesitan la ayuda y quienes no. Es un trabajo de campo y aclaró que no cuentan con dispensario médico. Dijo que no es facultad de la dependencia. Yo creo que es importante resaltar, ahorita estamos actuando en dos vertientes. Una de ellas es para atender las situaciones climáticas actuales, para ponerlos a salvo de esta situación. Y eso se hace básicamente con el apoyo de la Unidad de Protección Civil y de la propia ciudadanía, debo decirlo, porque para pasar a recoger a las personas donde se encuentran ubicadas, nosotros las albergamos en coordinación con Desarrollo Social en los Centros Habitat. Ahí les damos resguardo temporal. ¿Cuentan con un dispensario médico ahí en DIF? No, mira, ese es un tema importante aclarar. Las atribuciones propias del DIF no son precisamente en materia de salud. Esta mañana en Proyecto Puente, el investigador Nicolás Pineda señaló que deben ponerse reglas para que no se hagan obras ni proyectos que no cuenten con la aprobación del Congreso del Estado. El investigador del Colegio de Sonora dijo que el acueducto Independencia no es algo que se haya discutido previamente y esa no es la manera de hacer una obra pública de tal magnitud. Pineda destacó, más grave es aún la construcción del Estadio Sonora. No es una obra que se programó, ni se discutió. A la hora de la hora jalaron recursos de todas partes, dejando a todos incompletos y así fue como se manejaron los recursos del Estado, agregó. Te voy a poner dos ejemplos que para mí me parecen súper críticos del sexenio anterior. El acueducto no es una cosa que se haya discutido previamente, no es una cosa que haya aparecido en el Plan Estatal de Desarrollo. Esa no es la manera de hacer una obra pública de esa naturaleza. Más grave aún se me hace el Estadio Sonora. Pues no es una obra que se programó, no es una obra que se discutió. A la hora de la hora jalan recursos de todas partes y hacen un desorden completo. Y bueno, y así terminaron las finanzas del gobierno, manejadas como si fuera dinero sobrante para ir a apostar o una cosa así. Entonces en el Congreso no es nomás ver lo que viene ahorita, sino también que haya disciplina presupuestal durante el año, ¿no? Y ponerle alguna regla de que no se le pueden hacer cambios sin la autorización del Congreso. Esto fue el resumen de las entrevistas destacadas en UTV Sonora. Si ustedes se escucharlas, ingresa a unirradionoticias.com Esto fue el corte informativo de UTV Sonora. La información al momento en unirradionoticias.com